Con una atractiva muestra del trabajo de los talleres extra programáticos se dio inicio formal al ciclo de actividades 2018 de esta unidad que tendrá como tarea potenciar las habilidades deportivas, artísticas y culturales de los estudiantes de la comuna. Durante la actividad organizada por el Departamento de Educación Municipal se presentó a los 11 encargados de extraescolar de cada establecimiento, quienes coordinarán los 167 talleres que se realizarán en los distintos colegios municipales. Hoy hemos querido visibilizar el trabajo que se hace en el interior de nuestros establecimientos educacionales municipalizados de Hualpén, mostrando y dando a conocer a nuestra comunidad educativa toda la oferta de talleres extra programáticos que se tiene fuera del trabajo de aula. Las actividades van relacionadas con el desarrollo artístico, cultural y también el ejercicio de actividades deportivas. Además de los talleres habituales, de forma transversal, en cada establecimiento se realizarán ciclos formativos de inglés y de Mapudungún para fortalecer la multiculturalidad. Esto en línea con el proyecto educativo comunal. Para los niños es súper importante recibir motivación para poder enfocarse en sí en una educación completa, creo yo, en el sentido del enfoque del taller. Los talleres extra programáticos se realizarán en todos los establecimientos municipales, incluyendo también al Centro de Educación de Adultos de Hualpén. Es una puerta que se abre a nuestros estudiantes, que por lo general cuesta mucho que lleguen un montón de tipos de recursos. En este ámbito, esta apertura de los talleres, la municipalidad que ha puesto una mirada educativa en el establecimiento, con nuevos instrumentos, nuevas maquinarias, ha sido un aporte esencial para nosotros. En un distendido encuentro, la alcaldesa de la comuna compartió su experiencia con estudiantes de la Universidad del Desarrollo, quienes conocieron de cerca lo que significa para una autoridad estar a cargo de un municipio y ser mujer en el mundo de la política. El encuentro fue gestado por la docente Paula Bravo y participaron estudiantes de diversas carreras, como Derecho, Nutrición, Enfermería e Ingeniería Comercial, entre otros. En la Casa de la Cultura de Hualpén se llevó a cabo una entretenida jornada cultural y artística, para conmemorar el Día del Patrimonio Nacional Chileno, donde estudiantes de toda la comuna, jóvenes y adultos, pudieron conocer sobre la historia de Hualpén, sus inicios, sus paisajes, sus costumbres y más. El Patrimonio es la memoria viva de una comunidad. Ahí radica la importancia de este tipo de actividades que se hace una vez al año, coordinadas desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Así que contento que la Casa de la Cultura cumpla este rol también. Esta vez lo enfocamos hacia los escolares de la comuna, ya que creemos que de ahí parte la semilla es lo que tenemos que cuidar, plantar y educar. Y hoy día vine al Día del Patrimonio a exponer sobre mi libro, Archivo Histórico de la Actividad Cultural de Hualpéncillo entre los años 1984 y el 2004, tiempo en que Hualpén se llamaba Hualpéncillo y era parte de la comuna de Talcahuano. Este libro fue gracias al apoyo del Gobierno Regional, se hizo una edición en el año 2012 y después en el 2016 se hizo una edición con el apoyo del FONDAT. FONDAT y Gobierno Regional apoyaron este libro y se hicieron 500 ejemplares en cada edición, pero no queda ninguno. Cada uno de los asistentes se fue nutrido con toda la información e historia de la comuna donde viven y con el compromiso de cuidar los patrimonios naturales existentes en la comuna. La entrega de subvenciones municipales a organizaciones sociales continúa en la comuna y esta vez fue el turno del Club de Adultos Mayores Las Buenas Amigas, quienes recibieron en manos de la alcaldesa los recursos que lograron adjudicarse este año para la realización de un viaje fuera de la comuna. El fin de estas subvenciones es poder cubrir necesidades desde distintas organizaciones sociales de Hualpén, ya sea para equipar su sede hasta la realización de un viaje.